Pelota para Pansardi, López, toque a Jiménez, pensaba que estaba Miramontes, pero finalmente aparece Jonathan Torres y juega rápido para Pumpido. Facundo Pumpido, sale a la marca Leandro Sosa, Pumpido, Gómez, buena combinación, Gómez, Pumpido, lo agarró, lo agarró Sosa y estuvo a esto, a esto de hacerle penal. Inteligente la postura del equipo de Cachín de abrir la cancha, el toque de Gómez, muy cerquita, muy cerquita lo soltó el hombre de Temperley. Un tiro libre a favor de Acazullo, de mucho peligro. La pide Fede García, si no está Jonathan Torres, la acomoda el 7, la acomoda Torres, que jugara en colegiales, ¿no es cierto? Claro, después estuvo dando vueltas también en comunicaciones a Miguel Deportivo Merlo, colegiales y vino aquí. Le va a dar Torres, precisamente. Subió Pato Gorgona, se mueve Mazuli, Torres, Cribbeli, el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Acazullo, Facundo, Pumpido en el rebote tras el tiro libre tras que no pudo Cribbeli, Pumpido. Acazullo arriba, señores, en 10 minutos. Acazullo 1, Temperley 0, cae el celeste, Pumpido. Un buen tiro libre de Torres, fue con mucha rosca abajo, le picó antes a Cribbeli, le dio la posibilidad de tirarse y empujar al goleador, a Pumpido. Lo gana Casuso en la segunda clara que tiene. Tercer gol de Facundo Pumpido en el campeonato, anteriormente le convirtió a Estudiantes de Buenos Aires y a Villa Dálmine. ¡Gol de Acazullo, Cibbeli, Cibbeli, Cibbeli! ¡Celebra Pumpido, celebra Casuso, lo sufre el celeste, pierde Temperley! ¡Celebra Platense! ¡Claro! Porque si no gana el celeste, aún quedando libre, el calamar va a seguir siendo puntero tras finalizarse la próxima fecha. ¿Sabe quién lo sufrió en la concentración, el gol? El demonio Auche. Con Tommy Oliveto mirando a su Temperley. ¡Claro!